Hola amigos de Sala Celeste, ¿cómo están? Yo estoy acá en mi lugar mágico porque hoy vamos a escuchar otra partecita de este cuento mágico, de este cuento tan especial. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que había una abuela y había una nena? Y esa abuela le contaba historias y en una de esas historias le contó que cada uno tiene una estrella. Hoy vamos a volver a escuchar este cuento que sigue. ¿Están preparados? Yo ya estoy preparada en mi lugar mágico y espero que ustedes también. Así que a la una, a las dos y a las tres a escuchar con atención. Una luz en mis manos. Pasaron los días hasta que una noche, la más oscura del año, la niña se iba a ir a dormir y descubrió que de sus manos salía una luz. Su abuela entró al cuarto y vio la luz en las manos de la niña y le dijo, espérame que te voy a traer algo. La niña esperó y su abuela volvió con un hermoso farolito encendido. Este farol me lo regaló mi abuela cuando era como vos y mis manos comenzaron a iluminarse. Y ahora yo te lo regalo a vos para que siempre te ilumine en la oscuridad. Cada noche de ese invierno, la niña durmió junto al farol y éste jamás se volvió a apagar. Y colorín colorado, este cuento no ha terminado. El próximo viernes vamos a seguir escuchándolo. Así que los espero en su lugar mágico para poder seguir escuchando esta historia tan linda. Les mando un beso grande.